Y escuche esta noticia verdaderamente positiva y eso es lo que se proyecta y es que durante el acto de vacunación solidaria, cumpliendo compromisos del presidente de dicho gobierno, Pedro Sánchez, anunció una nueva donación de 50 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que podrían ser enviados a través del mecanismo COVAX en el primer trimestre del próximo año. Esto nos referimos a las acciones que podría estar implementando el gobierno español. Para ponernos en contexto, porque se dice que Guatemala podría ser beneficiado con estas donaciones, vamos a establecer comunicación con el periodista Daniel Coyín. Gracias por el cambio compañeros, allá en Estudios, importante noticia para todos aquellos países que han recibido vacunas por parte de España. Y es que durante el acto de vacunación solidaria, cumpliendo compromisos, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció una nueva donación de 50 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que serán enviadas a través del mecanismo COVAX en el primer trimestre del próximo año. Por eso la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que tenemos como objetivo vacunar al 40% de la población antes de que termine el año y al 70% a mediados del año 2022. España, en este sentido, no solo está comprometida con este objetivo, sino que hace tiempo que pasamos a la acción. Anuncié hace unos días que donaremos 50 millones de dosis de aquí al próximo primer trimestre del año 2022 y podemos confirmar que a día de hoy ya hemos entregado más de 30 millones de dosis al mecanismo COVAX, como reza en este acto el título. Autoridades guatemaltecas que participaron en dicho evento señalaron que España ha entregado 30 millones de dosis de la vacuna al mecanismo COVAX y Guatemala ha recibido en total 660 mil dosis de vacunas donadas por la nación europea. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Daniel Goyín, gracias por ese completo reporte. Así se analiza entonces las proyecciones que podría darse directamente a estas entregas que podría estar realizando en los próximos meses el gobierno de España.